El título de esta sesión se llama Espera en Dios. Y nuestro versículo. El versículo de Salmo 42, 11 dice, ¿Por qué te abatas, oh alma mía, y por qué te atorbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de hablarle, salvación mía y Dios mío. Y en realidad, ¿Por qué te abatas, oh alma mía? En la primera frase de ese versículo, hay todo tipo de estrés, pruebas, dificultades, son personales, son de salud, de cáncer, de quimioterapia, de fracasos, de disciplina. Hay de familia, de matrimonio, de aborto espontáneo, de nacido-muerte, hijo o hija que se extravía. Hay pruebas espirituales como tentación y dudas y desánimos. Hay pruebas y dificultades ahí en nuestras iglesias y nuestros amigos y nuestros familiares más extendidos. En realidad, en todo el mundo reaccionamos de manera diferente a las dificultades. Uno se deprimía, otro se enoja, unos retraídos, otros habladores, otros culparse a sí mismo, otros culparse a los demás, y otros culparse a Dios. Pero también, yo reaccioné de manera diferente en diferentes momentos, cuando estoy cansada, enferma, mayor de edad o menor de edad, dos etapas de la vida. Y cuando tengo hambre, me reaccioné de manera diferente si hay más de un factor estresante a lo mismo tiempo, y las tempestades vienen en cantidades. Siempre, no hay solo una a la vez. Y dos puntos, que es fácil pensar bien y hacerlo bien, pero sobre todo, ora y ora y ora y clama a Dios. Esa semana en un podcast de Rand Hummel, que es un predicador de los Wilds, y tiene meditaciones diarias. Y él dijo, en esta semana en el estudio de Santiago 5, ora por consuelo, cuando las dificultades físicas te llevan a una valle. Ora por la paz, cuando las relaciones difíciles invaden tu hogar con contención. Ora por sabiduría, cuando los fracasos espirituales hagan la guerra en tu alma. Ora por la comprensión, cuando la fatiga mental abruma tu mente. Ora por la gracia, cuando las luchas personales te instan a rendirte y renunciar. Cuando llegue el problema, ora. Perseverar a través de la oración, ora. No lo dejas, ora. No te rindas. Ora a través de las dificultades espirituales, las dificultades relacionadas, las dificultades emocionales y las dificultades financieras. Ora con fe, creyendo. Perseverar a través de la oración. Ora. Ora. El primer punto, pensar bien. Espera en Dios. Esa frase. Primero, estudia la palabra de Dios. El tiempo de estudiar y conocer su Dios es en el tiempo de las montañas. Cuando las cosas son buenas, diaria y diaria, llenando su mente con la palabra de Dios. Para que cuando vienen las tempestades ya tienen la palabra guardada en su mente y en su corazón. Memorizar la palabra de Dios para que puedan recogerlo y se fluye por su mente cuando vienen las tempestades. Y recuerda que Dios te ama. Amén. Isaías 43. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacobi, formador tuyo. Oh Israel, no temas. Porque yo te redimí. Te puse en nombre mío. Eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré ahí contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, es santo de Israel. Soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honrable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Y Dios no promete que se sea salvo, que no vienen las tempestades y los problemas. Pero su promesa es que Él está contigo por medio de las tempestades. Pensando bien, ¿qué es eso? En ese libro, los estudios de Sermón de Monte de Martin D. Lloyd-Jones, él dijo, la fe cristiana es esencialmente pensar. Mucho de nuestro ministerio o nuestra relación con Dios es por medio de pensar. Pensar de una manera cristiana. El problema con la persona de poca fe es que en lugar de controlar su propio pensamiento, su pensamiento está siendo controlado por las otras cosas. Si te quedas despierto por la noche, durante horas, puedo decirte lo que has estado haciendo. Has estado dando vueltas en círculos. Eso no es pensar. Y conduce a ese estado miserable e infeliz llamado preocupación. No te preocupes. ¿Cómo? Como el Salmo 37, 7 dice, Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te ateres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Y en ese devocional de Oswald Chambers, My Atmosphere is Highest, en julio 4, dice, Es una cosa decir no te ateres, pero una cosa muy diferente, tener esta disposición que te encuentres capaz de no preocuparte. Suena tan fácil hablar de guardar silencio ante Jehová y espera en él hasta que el nido está molesto, hasta que vivamos. Todo nuestro preocupo y preocupación es causado por calcular sin Dios. Proverbios 3, 5 dice, No te apoyes de su propia prudencia. No anda con su propio pensar y cómo hacer todo. Depende en Dios. Hablamos de las tempestades como prueba de fuego, con la refinación de fuego. Sabré como el oro, de carbón a diamante. Y el esposo de Michelle el otro domingo por la noche predicó y explicó como caliente el oro, caliente, caliente el oro, y se limpia la impureza de arriba y se enfría. Y se recalienta de nuevo hasta que pueden limpiar más de la impureza y cada vez, cada vez se sale más puro. Así son las pruebas de nuestras vidas. Con el fuego, con el calor de ese fuego, Dios nos limpia y espero que seamos más puro después. Saque el carbón y lo cambia al diamante. Oswald Chambers dijo, La vida no es mineral inútil, pero el hierro es excavado en la oscuridad central y copiado por los golpes de la perdición para dar forma y uso. Dios nos da la visión. Luego nos lleva al valle para darnos la forma de la visión. Y es en el valle donde muchos de nosotros nos desmayamos y cedemos. No te desanimes en el proceso. Es un proceso. Y sepa que las pruebas vienen por muchas cosas. Primero, muchas veces es por nuestra santificación. Y también a veces es para demostrar nuestro amor por nuestro Señor. Y también siempre es para la gloria de Dios. Oswald Chambers dijo otra vez, Una visión promedio de la vida cristiana es que significa liberación de los problemas. Pero es la liberación en problemas, lo cual es muy diferente. Y más abajo se dice, Ten buen ánimo. He vencido el mundo. Y la atención es la fuerza. Como mariposa, tiene que tener esa fuerza para salir, para volar después. Y por medio de las pruebas y la batalla salimos más fuerte. Otra vez se dijo, Todas las cosas nobles son difíciles. La vida cristiana es gloriosamente difícil, pero su dificultad no nos hace desmayarnos. Y ceder nos anima a superar. Apreciamos la maravillosa salvación de Jesucristo, de que somos lo máximo para su más alto. Si obedecemos al Espíritu de Dios y practicamos en nuestra vida física lo que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu, entonces cuando llega la crisis, encontramos que nuestra propia naturaleza, así como la gracia de Dios, estará a nuestro lado. Pero nos pone a prueba a lo máximo. Pero es por medio de estudiar la palabra de Dios diariamente y llenar su mente que eso sale natural cuando vienen las pruebas. En medio de ese último paráforo donde se dice, A veces Dios aparece como un amigo poco amable, pero no lo es. Aparece como un padre antinatural, pero no lo es. Aparecerá como un hueso injusto, pero no lo es. Mantén la noción de la mente de Dios detrás de todas las cosas fuertes y crecientes. Nada sucede en particular a menos que la voluntad de Dios está detrás de ella. Por lo tanto, puedes descansar en la perfecta confianza de él. El segundo punto, rápido, es hacerlo bien. Si hay pecado, confesarlo. Acercarse más a Dios y él se acerca a ti. Da gracias. Y hermana Wanda es ejemplo mío de eso. Ella tiene un libro, lista, se llama Numberless Blessings List. Y un día yo quiero escuchar y hablar de eso, de tantas cosas que damos gracias a Dios. Y alabar a nuestro Dios. Y cuando dicen, hazlo bien, pero a veces lo correcto es hacer nada. A veces tenemos que sentar y esperar que Dios haga la obra. Segundo de Corónicas, menciona esa batalla. Y por medio de la batalla, Dios dijo, no, yo, es mi batalla, voy a pelear por ustedes. Solo paraos, estén quietos y vean la salvación de Jehová. Deje, a veces es tiempo de dejar que Dios haga la obra. A veces es mejor obtener consejos solo de Dios. Hay unas pruebas que se pone a ayunar y buscar a Dios. Tengo que conocer que Dios dice de eso. Y cuando Dios te habla, no lo piden los demás. Tienen que obedecerlo. Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová. Oswald Chambers dijo, cuando pides el consejo de otro sobre nada que Dios te haga de decir ante él, si pides consejo, casi siempre estarás del lado de Satanás. Cuando Dios te dice, claro, por su palabra, de hacer algo, hágalo. y deje que las tempestades vienen y asegurás que que Dios está contigo. A veces es para probar o demostrar tu amor por Dios. Deuteronomio 13 dice, No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal sonedor de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si améis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y a Pedro, después de todo, tres veces le pidió, Pedro, me amas. Y una de esas veces, Jesús pidió a Pedro, me amas más que estos. Y eso fue cuando entró de la barca y tienen peces y posiblemente me ama más de su trabajo o posiblemente más de los otros discípulos, no sé exactamente. Pero amas Dios más de todo, más de su esposo, más de sus hijos, más de sus amigos, está listo de obedecer a Dios de cualquier cosa. Jesús dijo a Pedro, Alimenta a mis ovejas. Y a veces tenemos que ser el alimento para otras almas hasta que aprendan a alimentarse de Dios. y sea ese alimento para sus hijos, para su iglesia, para los otros que está pasando por los tiempos difíciles. Y este paráforo fue escrito por Susana Spurgeon y ella dijo al último cuando su esposo falleció que qué dolor ante el Señor y aunque me queda quedado solo, sé que Él ha hecho todas las cosas bien. Y cualquier tempestad que estamos pasando, cualquier sea su tempestad, que Dios te ama. y la última página aquí es una historia larga que pueden leer por sí mismo cuando tienen tiempo, pero Spurgeon está diciendo con tristeza de corazón le pregunté por qué mi Señor trata así con su hijo, por qué envía tan a menudo de dolor agudo y amargo a visitarme, por qué permite que la debilidad persiste obstaculice de dulce servicio que anhelo prestar a sus pobres servientes. Él siente el peso y por qué Dios me hace eso y está quieto en su hogar y está ardiendo un fuego y escuchó un sonido de pájaro y está pensando en esta afuera y él dijo por fin no viene de ese tronco en el fuego y por dijo sí señor es por el fuego a veces que salimos y cantamos que cantando en el fuego como y gracias a todos ustedes y hola buenas después de haber escuchado a Heather no tengo ganas de hablar porque me ha sido de tanta bendición ella para mí es de mucha bendición ella es la esposa de mi pastor y es una buena amiga y tengo la bendición también de tener a mi hermana aquí Alice Franco que también fue todavía es la esposa del que era mi pastor antes y ella está aquí Paula Baturi mujeres que el señor ha usado en mi vida y ojalá ojalá que podamos recordar lo que Heather ha compartido pues sé que ella lo ha dicho desde el corazón y entonces lo mío va a ser casi más bien como un testimonio tengo una presentación de powerpoint aquí así que algunas cosas van a ser repetidas de lo que ha dicho Wanda así que disculpen yo no sabía que ella iba a leer la biografía y entonces bueno el título de esta sesión es espera en Dios oops oh ok rebelde it's just the center button right oh sorry that's what it was to the right ok 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 y ahora lo que voy a dar es un poquito de trasfondo como ay perdón por la voz siempre me pasa mis padres son de Cuba y nací en Greenville South Carolina ellos vinieron aquí en el 1964 y yo nací en Greenville unos años más tarde y hace 29 años que estoy casada no tenemos hijos dirán y por qué no tienen hijos sí que hemos querido pero el señor no ha querido y entonces mi esposo se llama Antonio y él es de España estuvimos sirviendo en España 18 años un total él era pastor de una iglesia y entonces he puesto aquí una foto de nosotros para para que lo puedan ver esto esto fue un viaje que hicimos a tuvimos el privilegio de ir a Israel y creo que esto era en Capernaum a qué guapo mi esposo y entonces pues regresamos del campo misionero en el 2013 entonces esto se titula de vuelta a Estados Unidos eso fue en febrero del 2013 estábamos en Barcelona no estaba en nuestros planes pero sí que estaba en los planes de Dios la verdad es que pensábamos que nos íbamos a jubilar en España ¿verdad que sí hermana? la hermana Kaiser lo sabe pero el señor dijo no quiero que regresen a Estados Unidos y a lo mejor algunos piensan oh seguro que eso fue fácil en realidad no no fue fácil al principio pensé que iba a ser más fácil pero tuvo sus retos y entonces gracias a Dios podemos trabajar en la editorial ahora de BJU Press mi esposo es escritor y trabajo con la hermana Kaiser él es escritor de libros de texto libros de texto de la lengua española y yo trabajo como analista y entonces ¿qué fue lo que pasó? nuestros planes se tuvieron que adaptar a los planes del señor eso no es fácil ¿verdad? porque nosotros pensamos ciertas cosas y tenemos metas pero el señor muchas veces no no está de acuerdo y entonces como hemos dicho antes el el versículo principal es espera en Dios porque aún he de alabarle y entonces yo lo que quería era hacer un entre paréntesis aquí antes de seguir con esto y es que yo había dicho que no tenemos hijos o sea a lo mejor piensan a lo mejor va a hablar sobre eso yo no sé quiénes aquí tienen hijos algunos sí porque tienen bebés pero yo lo que puedo decir es no voy a compartir mucho de eso el mensaje mío no es de eso sí que fue difícil en su tiempo pero en su tiempo pero ha sido algo que ha sido resuelto desde hace mucho tiempo no no es decir que sea difícil todavía a veces lo me es difícil pero es algo que uno acepta y descansa en el señor yo no sé si hay alguien que está pasando con eso pasando por eso no lo sé pero sí puedo garantizar que el señor a través de los años él ayuda y yo ahora tengo 56 años cuando yo tenía 30 que ya quería bebés y cuando tenía 35 y nada pasaba y 40 nada pasaba decía ay pero el señor le da uno de su gracia el señor le da uno de su gracia y entonces hasta llegué un momento donde yo pensaba ay señor si tú no quieres que yo tenga hijos por favor quítame el deseo de tener hijos y entonces luego fue como que el señor me dijo no eso no te lo voy a quitar y me di cuenta que no el señor no me iba a quitar eso ¿por qué? porque era necesario que yo todavía tuviera los sentimientos de mamá para otros niños yo he tenido el privilegio de poder trabajar con niños pequeños en guardería campamentos cosas especiales y y tengo muchos sobrinos y y es necesario que yo pueda derramar sentimientos de mamá a ellos entonces quería dejar saber eso porque muchas veces pensamos ay señor quítame ese deseo y no el señor dice no porque voy a usar lo que yo te he dado en otro en otro sitio y entonces otra cosita ya voy a dejar de llorar otra cosita que iba a decir que no he dicho es que mis padres son divorciados ellos se divorciaron a los 10 cuando yo tenía 10 años porque estoy diciendo esto es importante cuando nosotros vinimos aquí que teníamos planes hay que asentarse a la vida de eeuu que fue lo que pasó mis padres se habían casado ya hace muchos años mi mamá con un señor y mi papá con otra señora ellos estuvieron casados muchos años cada uno pues nosotros regresamos febrero del 2013 diciembre del 2015 la esposa de mi papá se murió de cáncer eso fue muy duro porque entonces ahora teníamos que tratar con mi papá luego a los menos de 6 meses el esposo de mi mamá se murió de un infarto masivo entonces ¿qué fue lo que pasó? ya teníamos ya no tenemos a mamá y papá tener que cuidarse uno al otro estamos teniendo mis hermanas y mis hermanos en cuanto a mi mamá teníamos que ayudar con esto y entonces quería que mantuvieran eso en mente y no es para dar lástima tarde o temprano van a ver que el señor es el que nos ayuda entonces ¿qué fue lo que pasó? el año pasado mi mamá el 1 de mayo ella tuvo una caída muy fuerte y entonces mi hermana no sabe que yo voy a hablar de esto ella ha sido parte de esto ella me entiende perfectamente en todo esto y cuando el hermano Walker me pidió hablar de algo que había impactado mi vida yo tuve que yo en realidad no tenía muchas ganas de compartir de esto porque estoy aprendiéndolo todavía pero pensé pues por lo menos puedo compartir las cosas que si he aprendido entonces me gustaría orar antes de empezar ok no voy a tardar mucho señor te damos las gracias por por este privilegio este compañerismo que tenemos aquí ayúdame ahora a ser de bendición y que sobre todo que tu nombre sea enaltecido que yo pueda explicar las cosas bien y para darte honra y gloria pedimos esto en el nombre del señor jesucristo amén ok entonces espera a Dios porque aún es de alabarle pues yo si sé una cosa esperando en Dios he estado esperando en Dios que quiero decir pues esto viene del capítulo bueno salmo 42 y eso es lo que he ido aprendiendo en estos 17 meses ha sido difícil no voy a decir que no ha sido muy difícil ¿por qué? porque mi mamá antes cuando habían pasado cosas ella siempre se recuperaba muy rápidamente y era difícil pero se recuperaba un ejemplo ya se rompió la cadera en el 2000 creo que fue el 2019 se recuperó pero esta última caída ella lo digo así ella está en cama y ha sido muy muy duro ¿por qué? porque uno piensa cuando las cosas pasan este fue el principio nuestra rutina cambió nuestras vidas cambiaron pensábamos que con mucha oración fuerza de voluntad de parte de ella terapia va a salir adelante y entonces uno está orando y orando y pensando que uno va a ver va a haber cambio ¿verdad que a veces pasa así? que el señor nos da él contesta enseguida o a veces tarda un poquito de tiempo y el señor contesta pero entonces llega el momento donde dice uno aquí nada está pasando y entonces pensábamos que eso iba a cambiar y lo más difícil fue ver nuestras vidas cambiar por ejemplo la vida de una ama de casa o una señora bueno todas son amas de casa no importa que trabajemos si tenemos un trabajo afuera siempre somos amas de casa ¿de qué es nuestra vida? lavar cuidar de la familia lavar la ropa los platos hacer las compras todo eso pues todo eso lo teníamos que hacer entonces todavía estaba el cambio del cuidado de nuestra mamá nuestra madre ¿qué es lo que teníamos que hacer? teníamos que ir a quedarnos con ella 24 horas al día 7 días a la semana no estoy diciendo esto para que nadie nos tenga lástima porque el señor lo ha permitido y es un ministerio y eso es algo que quiero hablar entonces pero fue el cambio tan drástico los primeros meses para nosotros fueron muy difíciles y entonces teníamos un cansancio todavía no tenemos ¿a qué sí? todavía tenemos mucho cansancio no te duermas era un cansancio tan grande ¿por qué? porque estaba la parte emocional la parte física no solamente nuestra sino de nuestra mamá porque veíamos que ella estaba pasando algo difícil algo diferente y queríamos que ella se mejorara pero no importaba todo lo que hacíamos y ella no se mejoraba ella no se mejoraba porque estaba en una etapa diferente y no estoy entrando en detalles pero todos esto nos ha sido una lección a nosotras porque ¿sabes qué? si Dios permite un día todas vamos a llegar a esos puntos de esa edad si el señor lo permite entonces eso eso tuvimos que verlo a través del cansancio y entonces perdón llegó el momento donde yo a veces decía señor pasa algo que no me contestas porque yo veía que oraba y oraba y oraba y a veces en medio de la noche todavía lo hago pero no con esa ansiedad que tenía antes pensaba señor pasa algo que no me contestas está pasando algo aquí que hasta me hizo dudar en algunas cosas que él me oía y entonces eso era me era difícil porque yo me notaba a mí misma con mi propia lucha espiritual porque es verdad que a veces pensamos ¿será que yo he hecho algo y no descansamos en el señor en la obra que él ha hecho y regresamos a lo mejor pensando a lo mejor el señor no está contestando mis oraciones por algo que yo he hecho y entonces era una batalla y la verdad es que yo me sentía muy desanimada todas nos sentíamos así porque queríamos ver las cosas cambiar las cosas las podemos llevar durante un corto tiempo pero cuando se alargan y no cambian afecta y qué fue lo que pasó en julio eso pasó el 1 de mayo el cambio inicial que no no todo el 1 de mayo Gracias. 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 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, se cegarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Entonces, una cosa que quiero dejar es que muchas veces, no solamente los hermanos que estamos o hemos estado en ministerio, pensamos que siempre hay que estar fuerte, dando la cara de fuerte. No está mal llorar, pero es necesario que sigamos andando mientras lloramos, no tirar la toalla. Porque es muy fácil, ya si tiramos la toalla y nos ponemos en una esquina y decimos ya no más, ahí hay un problema. Pero si estamos llorando y manteniendo nuestra mirada, tengo competencia. Y mantenemos nuestra mirada en el Señor y recordar las cosas que se han hablado y que Él es fiel, el Señor es fiel. No olvidemos esto. Y solamente porque estamos como, por ejemplo, cuando Moisés estaba viendo la zarza ardiente. A veces nos sentimos como esa zarza ardiente, pero ¿sabes qué? No somos consumidos. Igual que esa zarza ardiente no fue consumida, no somos consumidas. Gracias, el Señor nos sostiene. Entonces quería que esto fuera de ánimo para ustedes, hermanas. Mi deseo es darle honra y gloria al Señor a través de cuidar a mi mamá. Quiero honrarla a ella. Es mi mamá y la quiero. Y eso es lo que el Señor ha permitido. Esa es la voluntad del Señor para nosotras ahora, para mí. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas.